¿Verdad? ¿Cómo está triste el día? Ya lo hacía en la tarde yo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, yo sé cómo están. Todo en paz, todo tranquilo, avanzando poco a poco en las múltiples cosas que hay que hacer, pero bien. ¿Ustedes cuántas horas de clase van teniendo hasta ahora? ¿Qué tal? Esto es orgánico. Cuatro. Cuatro horas. Está de siete a nueve y de nueve a once. ¡Wow! ¿Y les dan las horas completas, chicos? Sí, más o menos. Vale, muy bien. Vamos a ver cómo nos va con introducción a polímeros. Introducción, unidad, dos, polímeros. Listo. Guardamos los cambios. Excelente. A ver, déjenme ver qué tengo por aquí. Quiero abrir el sílabo de la orgánica dos para contarles qué es lo que vamos a ver. Contarles de qué se trata esto, de qué va. Sílabo, 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 sílabo. Sílabo 20, 21. Este es el suyo. Sílabo 20, 21. Bien, entonces, vamos viendo qué es lo que tenemos aquí para esta unidad número dos. Ya, tenía directos. Sí, perfecto. Ya, unidad número dos. Nombre, polímeros, como ustedes lo ven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Definitivamente, el mundo de los polímeros, chicos, es un mundo grandísimo. O sea, grande no, lo siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hoy hacemos lo que es una exploración del tema. Empezamos a hablar de ciertas definiciones, clasificaciones, ¿sí? Y hablaremos de prácticamente todos estos polímeros, fíjate, termoplásticos. Hablaremos del camino, la forma de polimerización. Es decir, polimerización por adición, por radicales, polimerización catiónica, polimerización aniónica. Y la polimerización por coordinación, utilizando el catalizador de Siegler-Nata. ¿De acuerdo? Hablaremos luego de lo que son polimerización por condensación. Poliamidas, poliésteres, policarbonatos, poliuretanos, polímeros termofijos. Y, pues, terminamos hablando de lo que son biopolímeros y polímeros artificiales, ¿sí? Entonces, esa unidad bastante grande, es bastante extensa. Reacciones, hay muchas reacciones. Muchas, muchas reacciones. Pero, una de las cosas interesantes de este capítulo es que, cuando terminemos, vamos a poder decir, a ver, el celular, ¿de qué está hecho este teléfono, verdad? O de qué está hecho el protector que uso yo en el teléfono. Entonces, vas a descubrir de qué es, básicamente, una o dos moléculas, estos materiales que tenemos que son muy comunes ahora, ¿no? Son una o dos moléculas que se repiten muchísimas veces. Eso es un polímero. Son una o dos moléculas que se repiten, pero muchas, muchas, muchísimas, muchísimas veces. Y, pues, aquí haremos también una parte a medio camino. Es decir, antes de empezar a ver biopolímeros, cuando ya nos hemos recorrido todas estas reacciones, porque, básicamente, son reacciones que hay que entenderles cómo es que nosotros podemos unir una o dos moléculas muchísimas veces. Eso es un polímero. Juntar una, puede ser una molécula, y eso es un homopolímero. Una molécula, y le juntas muchísimas veces a esa molécula homopolímero. pero si tienes dos moléculas, la A y la B, y las vas juntando, y repites A, B, 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 así, etc., y pues tienes un heteropolímero. Entonces vamos a ver cómo se pueden dar esas reacciones, cuáles son los caminos para que se den esas reacciones. Y, pues, una vez que están unidos estos componentes de los polímeros, pues, ¿qué características, qué propiedades tienen estos polímeros? ¿De acuerdo? O sea, es una unidad bastante química, bastante, bastante química. Estoy buscando ya a una persona que nos dé un masterclass y el masterclass que estoy pensando para esta unidad de la química orgánica es un masterclass de petroquímica, porque la mayoría de los polímeros, por no decirlos todos, la mayoría de los polímeros, pues, provienen del petróleo, provienen del petróleo, esto es cálculos básicos, no me interesa cálculos ahora. Vale, entonces, eso, eso mis queridos estudiantes. Bien, entonces, para ser medio interactivo esta clase, vamos a construir un mapa mental. Vamos a construir un mapa mental, se puede ver, ¿no? Eh, ¿puedo volver? Eso, se puede ver ahí, perfecto. Ya. Y, eh, si yo les digo, a ver, chicos, polímeros, ¿qué es las primeras ideas que se les viene a la cabeza? Cuando hablamos de polímeros, o sea, yo les digo, polímeros, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza a ti ahora? En este instante. Les escucho, pueden activar el micrófono a voluntad, sin necesidad, o bueno, si es que alguien quiere levantar la mano, pues adelante, perfecto, pero, si yo te digo, bien, vamos a hablar de polímeros. Cuéntame, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza cuando viene polímeros? Dime, Melisa Antonella. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de polímeros? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando viene a la cabeza? ¿Estructuras rígidas? A ver, alguien me dijo estructuras, pongámoslo por acá, estructura. ¿Ya? ¿Algo más que se les venga a la cabeza? Fibra. Fibra. Entonces, aquí, pongámosle fibra. ¿A qué te refieres con fibra? ¿Con materiales te refieres con fibra? Sí. Ya, más cosas, más ideas de lo que son polímeros. Cadenas largas. Cadena larga, sí, correcto. Cadena larga. Cadenas largas, sí, bastante largas, muy, muy largas. Entonces, depende de las unidades de repetición que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? Pues, ¿cuántas veces está repetida esta molécula que se le conoce como monómeno? Entonces, aquí podemos poner unidades de repetición, cantidad de unidades de repetición, número. Eso, número, pongamos. Número de unidades de repetición. Bien. Ya se me cubrió esta cosa. ¿Quiere acceder a Chima? Sí. Ya. Bien. ¿Qué pasó aquí? No, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Eso. Número de unidades de repetición. Unidades de repetición. Bien. Más cosas, más ideas de lo que es un polímero. ¿Qué tienen a su alrededor que es un polímero? ¿Qué podrían decirme de qué tienen al alrededor de lo que son un polímero? ¿Sí? ¿La ropa? Materiales, sí. Bien, pongámosle la fibra dentro de esto, ¿no es cierto? Entonces, vestimenta. Vestimenta, sí. ¿Qué más podrían tener que es un polímero? El caucho. Naturales y sintéticos. Natural. A ver, por ahí yo quiero materiales, caucho. Me queda bien. Pero alguien decía algo de materiales. Que pueden ser sintéticos y naturales. Correcto. Materiales. Mira, una cosa interesante. Sintéticos. Y también puedes tener materiales naturales. Dentro de los materiales naturales, definitivamente, nosotros podemos ubicarle al caucho. ¿Sí? Dentro de los materiales naturales podemos ubicarle al caucho, ¿verdad? Dentro de lo que son materiales sintéticos, podríamos colocar la vestimenta. Las fibras, fibras naturales, fibras sintéticas. Esto es una como palabra común entre los dos. Entre fibra natural y fibra sintética. Pues esto es una palabra común, ¿no? Tanto para sintéticos como para naturales. ¿Qué otros polímeros naturales creen ustedes que existe por ahí? El caucho es un gran ejemplo. ¿Y la lana, Inge? ¿La? La lana. ¿La lana es un polímero natural? Sí, claro. La lana es un polímero natural. Lana. Es un polímero natural. Son fibras largas, ¿no es cierto? Deselundosa. O, también no. La lana es una proteína. ¿Sí? Es como el cabello. Es un tipo especial de proteína. Son polímeros naturales. Bien. ¿Qué otros polímeros naturales creen que andan por ahí? ¿Y qué polímeros sintéticos pueden decirme ustedes? Fibras. Yo creo que esta palabra, fija, fibras, podríamos juntarle aquí. Fibras naturales y fibras sintéticas. Eso. Ahí está mejor. Ya. La lana me dice en el caucho bien. ¿Qué otra cosa natural polimérica? O sea, que se repite muchas veces las unidades. Y lo tienen ahí. Denme ideas. El almidón. Sí, el almidón. El cáñamo. El almidón, sí. Voy a poner aquí. Almidón. Correcto. Sí, es un polímero natural. Correcto. Muchas glucosas repetidas. Almidón. Excelente. La seda también. La seda, sí, que es otra proteína. La telaraña es otra proteína, ¿no? La telaraña es otra proteína. Bien. Alguien me decía el cáñamo. Son fibras naturales, por supuesto, ¿no? Básicamente, pongámosle aquí el cáñamo. Cáñamo, ¿verdad? Pero aquí pongámosle entre paréntesis la palabra celulosa, que es un polímero natural también. Muchas unidades de glucosa repetidas. Y lo que le da la propiedad, pues, son los enlaces que están unidas entre sí. Bien, más polímeros naturales que ustedes vayan andando por ahí. O que se les cruce por la cabeza. ¿Qué más podría ser algo natural que está repetido muchísimas veces? Aquí, fíjate, hagamos lo siguiente para ponerle bonito. Carbohidratos. Estos son los principales polímeros naturales. Dígame, mientras yo voy editando el mapa mental, usted me va diciendo cosas. Lípidos. Lípidos, fíjate, los lípidos son moléculas grandotas, pero no son poliméricas. Los lípidos son moléculas grandes, muy, muy grandes. 18, 20, 25 átomos de carbono, pero no son poliméricas. Polimérico significa de que una unidad, un pedazo de esa molécula, se repite muchas veces. Pac, 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 muchas repeticiones. Los lípidos, fíjate, son moléculas grandes, no son, no son como es esto, poliméricos. A ver, aquí podríamos colocar, fíjate, la lana, el almidón, sí. Pongamos el este de acá también, ¿verdad? ¿Qué más? En qué puede ser el ácido nucleico. Estos son unos excelentes, estos son unos excelentes polímeros, ejemplos de polímeros naturales. Todo lo que es el DNA y RNA, ahora que se habla bastante de la famosa vacuna de Pfizer que ya llega el día de hoy, ¿no es cierto? Y se dice, la vacuna de Pfizer está hecha de RNA, es un polímero, sí. Pero estos de aquí son heteropolímeros, sí. Por ejemplo, los carbohidratos, celulosa, almidón, sí, son homopolímeros. Es decir, muchísimas unidades repetidas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Permítame un segundito, chicos. Sí, dígame, Diego, muy buenos días. Mis queridos chicos, tengo que, ¿cómo es esto? Dejarles por cinco minutitos, porque me vienen a entregar un tema de la FAPUC que ya les voy a enseñar. Y así que denme en dos minutitos que ya está la persona acá afuera. ¿De acuerdo? Mil disculpas por esta interrupción. Vuelvo en cinco minutos y pongo eso de mascarilla y esas cosas y bajo a ver lo que me tienen que entregar y regreso, ¿vale? Espérenme un segundito, por favor. Ya vengo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estoy aquí, chicos. Mil disculpas por el, por esta, esta ausencia. Ya les voy a enseñar qué es lo que me llegó. Primero, déjenme desinfectarlo un poco con el, con el gel de manos. Eso. Para poder sacarme, poder sacarme estas cosas de seguridad. Gracias. La señora, esta es la primera, esta una. Y aquí está, déjenme echarle el alcohol del caso. Para hacer con ustedes este ¿cómo es que le llaman los youtubers? Le llaman unboxing, ¿no? Les voy a leer lo que dice aquí. Dice, Federación de Asociación de Profesores de la Universidad Central, circular número 021, señor ingeniero Pablo Araujo, de nuestra consideración, por medio de la presente, dice, al haber existido la imposibilidad de realizar un acto solemne para rendirle un justo homenaje, al cumplir 15 años como catedrático de nuestra universidad, le hacemos la entrega de una placa de reconocimiento por su loable labor académica en institución, y me manda, fíjate la platita, que como te digo voy a hacer aquí con ustedes, voy a compartir esta alegría con ustedes aquí en este momento, eso, aquí está la circular rabosa, lo que les cuento, ya, eso, y aquí está la platita, fíjense la platita, La plaquita de la FAPUC, que dice, Universidad Central del Ecuador, Federación de Asociación de Profesores, rinde un justo homenaje de gratitud y reconocimiento, a Pablo Araujo, por su notable dedicación académica, y científica realizada con una cidad de eficiencia durante sus 15 años de docencia, Dado en Quito, distrito metropolitano, a los 13 días del mes de abril del año 2020, es verdad, fíjate, yo entré a la universidad en el 2005, y el año pasado se cumplieron 15 años de haber entrado a la universidad, firme el presidente de la FAPUC, y la secretaria, presidente Juan Emilio Campo, y la secretaria Cecilia Jaramillo Jaramillo, eh, yo tengo una plaquita, pero es que me llevo una plaquita por una de estas cosas, yo soy sincero, en fin, y aquí está la carta, esta que llena de alcohol, vale, perfecto, y me pongo otra vez alcohol en las manos, para, para eso, poder. Doc, felicidades por sus 15 años. Oh, pues gracias chicos, 15 años de dar clase en la universidad, fíjate, tengo 46 años menos 15, a los 31 empecé a dar clase en la universidad, lo recuerdo con mucha alegría, porque ese año de 2005, dicen que los niños vienen siempre con un, con un, una palanqueta bajo el brazo, ¿no? Entonces, el 5 de enero de ese año de 2005, nació mi hija María José, seguro que varios de ustedes la han visto alguna vez en la facultad, cuando iba María José a almorzar conmigo varios días de la semana, y yo recuerdo chicos, tan claro que cuando nació María José, yo me moría del miedo, ¿por qué me moría del miedo? Porque yo en esos años ganaba, eh, 500 dólares, no, es hora después, 350 dólares, exacto, 350 dólares era mi sueldo, cuando nació María José, el 5 de enero de 2005, y la verdad yo tenía un, un nervio tremendo y digo, ¿cómo voy a mantener a un, a una hija con 350 dólares? Digo, ¡madre de Dios! Bueno, pues, y estaba endeudado, ¿por qué estaba endeudado? Porque estaba empezando a pagar el crédito educativo que tuve para hacer mi máster, yo empecé mi máster en el año 2004, y pues, el, el, el IES en ese entonces te daba, eh, seis meses de gracia, y ya tienes que empezar a pagar el crédito, y recuerdo que, pucha, para que me den el crédito tuve que venir 500 dólares, y lo reuní ahí ahorrando la plata de los, de este sueldo que tenía, y claro, las cuotas eran 180, 190 dólares, algo así eran las cuotas, y claro, fíjate, se me iba una buena parte del sueldo en la, en el crédito educativo, pero bueno, y empezaba a pagar, y hoy en enero el crédito educativo estaba súper ajustado de dinero, me acuerdo tan claro, la madre de María José, por, por el tema del embarazo, el dado a luz de la niña, y toda la cosa, pues, en, dejó su trabajo, ah, no miento, le dieron, le dieron, le dieron, le dieron, en, en licencia por un, un mes, o dos meses, con reducción de horas, a la madre de María José, entonces, claro, teníamos el dinero súper justo, porque, claro, ¿cómo son las cosas? le dieron esa reducción de la docencia, del tiempo de trabajo, para poder cuidar a la niña, el recién nacida, imagínate, entonces, claro, ganaba menos dinero, entonces, claro, salíamos con las justas, chicos, pero así con las justas, pagábamos el alquiler con las justas, o sea, vivíamos así, con las justicias, y, yo estaba haciendo la tesis, me acuerdo ya del máster, para la mitad, ¿para qué? Febrero del 2005, más o menos, y recibo una llamada de un, de un profesor de la facultad, que ya está jubilado, del ingeniero Jorge Medina, y me dice, Pablo, sí, ingeniero, dígame, yo me había graduado en el 99, fíjate, seis años más tarde de lo que yo salí de la universidad, yo me gradué en el 99, y me estaban llamando en el 2005, me dicen, Pablo, sé que tuviste clase en el colegio, digo, sí, tal, sé que estás haciendo tu máster, digo, sí, es verdad, mira, se está jubilando un profesor, y, pues, hay la posibilidad de incorporar a un, a un, a más profesores, o sea, porque del sueldo de uno de los principales, se podía sacar cuatro profesores, en ese entonces, ¿no? Dice, ¿estás interesado de ser profesor de química orgánica, para la facultad de, para, en ese entonces de escuela de ingeniería química? Y digo, sí, claro, por supuesto, ingeniero, recuerdo que, eh, presenté mis papeles, me presenté a concurso, y, pues, desde esos años, soy profesor titular de la universidad, y veo que lo tienen perfectamente registrado en la FAPUC, 13 de abril del 2005, fue el día en que ya gané el concurso, y me incorporé a la universidad. En esa tanda de profesores, que te digo que entramos cuatro profesores, a la, a la escuela de ingeniería química, eh, seguro que deben haber, haber escuchado del ingeniero Andrés de la Rosa, posiblemente su profesor ahora, y, eh, eh, bueno, ya no está el ingeniero David Flor, y ya no está la ingeniera Patricia Moreira. Centramos cuatro, Andrés de la Rosa, Patricia Moreira, David Flor, y Pablo Araújo. Nos hemos quedado dos, fíjate, y aquí tienes, pues, fíjate, la placa de reconocimiento de estar ya 15 años, entonces, claro, qué lindo que era, eh, eh, entrado a ser, profesor de la central, porque, mi sueldo, en esos meses, se multiplicó, por, eh, por tres, de lo que yo ganaba, ¿no es cierto? eh, este decía, guau, ganó mil dólares, es que no lo puedo creer, o sea, sumaba las dos cosas, ¿no? El trabajo que tenía, el que me pagaba 350, más, como 600, que me pagaba la central, digo, ya casi llego a los mil dólares, digo, guau, ya, ya soy un mileurista, o sea, uno de los que gana mil dólares, y claro, fue una alegría increíble, o sea, qué bestia, o sea, fue increíble, porque guau, vas así, oh, profesor, no sé así, qué genial, hoy hay más dinero, uf, increíble, chicos, y fíjate que las cosas no, no pararon ahí, porque acto seguido, claro, yo tenía mi trabajo en la mañana, en esta empresa de extractos naturales, pulpa de frutas, etcétera, en la tarde iba a dar clase en la universidad, ¿sí? Y pues, recuerdo tan claro que un mes después que me llamó la central, no sé de dónde habían sacado mi teléfono, y par, me llaman de la ESPE, ¡trim! Se orará el jocín, ve, quiere dar clase en la ESPE, estamos con una nueva carrera, que es ingeniería en biotecnología, y nos ha gustado su perfil, ni sé quién, ni sé cuánto, nos han hablado de usted, ni sé quién, ni sé cuánto, ¿qué tal si viene a dar clase en la ESPE? Entonces me acuerdo, le dije, chévere, ¿y cuánto, cuánto paga la ESPE? También era un medio tiempo, y pues, pagaba casi similar de lo que pagaba la universidad central. Entonces digo, pero oiga, yo estoy con un trabajo en la mañana, tengo un trabajo en la tarde, y me dijeron, bueno, presente los papeles, venga a dar los concursos, y así es que gana el concurso, hablamos, ¿no? Recuerdo que gané el concurso, yo daba clase en noveno semestre de la ESPE, y no me pagaba mal la ESPE, ya la ESPE pagaba cerca de 800 dólares también, más los 600 de la central, entonces dije, no, olvídate, dejé el trabajo ese de los 300 dólares que te cuento, que sí, además a veces ni me pagaban, y pues empecé, ya te digo, era profesor en la mañana en la ESPE, y era profesor en la tarde en la central, y ya con eso ganaba 1500 dólares, entonces la vida se me transformó en seis meses, de los primeros seis meses del año 2005, por ese año le recuerdo con mucho, mucho cariño. Entonces, claro, ya permitía soñar, decir, ay, qué lindo, hagamos esto, hagamos lo otro, la niña, y tanta cosa. Fíjate, han pasado los 15 años, y aquí estoy sentado, frente a una computadora, hablando con ustedes. Increíble, increíble, me da, me da alegría la verdad, esta cosa de la, de la famosa plaquita, de la, de la FAPUCO. No sé, esto creo que irá igual que los títulos, a guardarse en una pared. Ya luego, en la de llegar la placa de YouTube, de los, de los, cuántos son los, me mandaron un mensaje por correo electrónico, cuando superé los mil, los mil suscriptores de mi canal principal, digo, ay, qué genial. No sé, pues, algún día me llegará la de los cien mil, y ahí por ver la placa, placa de YouTube. Bueno, eso chicos, gracias por su, por la paciencia, en esta cosa, que les cuento, me gustó compartir con ustedes, esta, esta parte de la vida, bueno, y volvamos, concentrémonos, en lo que estábamos hablando. Ya, a ver, ¿qué les estaba contando? Ah, de la vacuna de RNA. Esto de aquí, pongámosle un vistito verde a este, a este de aquí, porque, es algo súper importante. ¿A qué me refiero? Has escuchado de que esto de la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Esto es una vacuna de RNA. Y, muchas personas, tienen un poco de temor, como esto de la vacuna de RNA, porque dicen, uy, no, ¿qué va a pasar? Si me tomo eso, pues, o si me inyectan esa vacuna, pues, ¿será que me sale un cuerno de unicornio? ¿O será que me ponen un chip, y después me rastrean todo lo que yo hago? Pues no, definitivamente no. El DNA y el RNA, pues, son las, son los polímeros naturales, que transportan la información genética, básicamente, ¿no es cierto? Y en esta información, en esta molécula larga, 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 llena de moléculas, pues, está toda la información de cómo construir un ser vivo, ¿sí? Entonces, un pedazo de RNA, porque eso es lo que es la vacuna, un pedazo de RNA, les dice a nuestras células, cómo fabricar, cómo construir, pues, las espinitas del coronavirus, es decir, tú tienes aquí el coronavirus, ¿no es cierto? El redondo, y está llenito de espinas, pa, 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 entonces, para que el sistema inmunológico identifique el virus, lo que tiene que identificar es la espinita, esta como coronita que tiene ahí, o sea, esas llenas de espinas que tiene el virus, entonces, dijeron, muy bien, sabemos cómo, construir esta espinita, o sea, tenemos la información, por la secuenciación, de cómo construir la espinita, entonces, para que el sistema inmunológico se entere, pues, tenemos que poner muchas espinitas dentro, y que, claro, como no podemos coger el virus del coronavirus, el del SARS-CoV-2, y sacarle a las espinitas, mejor introducimos en las células de la persona la información, para que las células sean las encargadas de producir espinitas, entonces, cuando viene la vacuna de RNA, lo que hace es entrar en nuestras células con esa información, y le dice a la célula, hey, tenemos que producir muchas de estas espinitas, la célula es obediente, hace lo que tiene que hacer, que es reproducirse, y pues, empieza a generar muchas espinas, nuestras células, muchas espinas, muchas espinas, muchas espinas, esas espinas entran a nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Y es ahí donde el sistema inmunológico dicen, hey, hey, aguanta, ¿qué es esto? Uh, espinas, esto no es de aquí, esto de dónde salió, ¿no es cierto? ¿Cómo así esto está aquí? Va, se entrena el sistema inmunológico, para degradar esas espinitas, para comérselas, ya vamos a decir, está la espinita, viene el sistema inmunológico, y se la come así, entonces, una vez que el sistema inmunológico ya está entrenado, el rato que llega el SARS-CoV-2, a la persona vacunada, dicen, ajá, mira, más espinitas, y le quitan las espinitas al SARS-CoV-2, y el instante en que le quitan las espinitas al SARS-CoV-2, eso ya no sirve para absolutamente nada, y se va por, se degrada, y pues ya, se irá por las heces fecales, o por la orina, o qué sé yo, se metabolizará en el hígado, o qué sé yo, y ya está, vacunados, no nos pasa absolutamente nada, esa es la vacuna del RNA, a ver si tengo una foto del RNA, o del DNA, seguro que hay, si pongo DNA image, que estas son súper famosas, la doble hélice, claro, esto de aquí, fíjate, la doble hélice del DNA, esto veremos en polímeros naturales, esto veremos en biopolímeros, y aquí están las moléculas, adenina, citosina, guanine, tinina, ¿sí? La diferencia, de el DNA, con el RNA, es, de que, el uno tiene, uracilo, y la otra no, el uracilo, está presente en el RNA, y pues eso no está presente, en el DNA, y ya está, y esto ya te digo, son moléculas, pongámoslo, RNA image, RNA image, mira, es pues igualito, ¿no? En, en estructura, solo que ya te digo, este tiene, uracilo, ¿sí lo ves? aquí, en, en, en esta imagen del, el DNA, es adenina, guanina, citosina, y timina, mientras que el RNA, que es digamos, como una partecita de la hélice, nada más, ¿no? Es el uracilo, o sea, el lugar de timina, tiene uracilo, y ya, pues con esto, ¿cómo es esto? Se va a generar una proteína, fíjate, la información está en el DNA, el DNA, para coger parte de esta información, y llevarle a la célula, para que la célula se ponga a producir proteínas, es el RNA, entonces, que súper bien que pongamos nosotros en la vacuna RNA, esto va a llegar a las células, y van a, a generar proteínas, y pa, que se comen al, ya te digo, al entrenamiento del coronavirus, esto es un polímero natural, son súper famosos, eh, bien, tengo dos preguntas, Anderson Ramirojer, dígame. Inge, dos cuestiones, la primera, eh, más o menos, ¿el efecto de la vacuna tiene un tiempo, o sea, definido, o sería, o sea, hasta el final, ya una vez, y ya no tocaría vacunarse más, para mí, la otra es, más o menos, a los cuántos tiempos se podría, más o menos, a cuántos, o sea, ya se podría saber todos los efectos secundarios, que tendría la vacuna. Bien, vamos por partes. Primero, eh, la enfermedad que estamos combatiendo ahora es nueva, está bastante nueva, que un año tenemos la enfermedad, fíjate, ya tenemos una vacuna, es increíble. Entonces, eh, para poder ver la evolución que van teniendo las enfermedades, tenemos que dejar pasar tiempo, y una de las evoluciones que tienen las enfermedades, es ver cómo se comporta el sistema inmunológico de la persona, ¿de acuerdo? Hasta ahora se ve que, más o menos, las defensas que genera el organismo de personas que han contraído el SARS-CoV-2, duran entre seis y nueve meses. Es decir, llegó el virus a la persona, el sistema inmune empezó a luchar contra el virus, le ganó, porque hay veces que no le gana, le gana, ¿sí? Y pues, ya, anula el virus, y pues, el sistema inmune es algo como que queda ahí, en términos súper sencillos, nadando en la sangre, ¿no? Y, entonces, se ve de que la inmunidad dura, ya te digo, de seis meses a nueve meses. Es por eso que personas que sufrieron de COVID en marzo, abril, tendrían la posibilidad, la probabilidad de volverse a contagiar en este año, si no se recibe la vacuna. Eso se está probando, ¿de acuerdo? ¿Por qué la vacuna tiene dos dosis? Se debe haber visto que, pues, con una sola dosis, el sistema inmunológico no estaba tan entrenado en producir, en identificar estas espinitas, ¿no es cierto?, del virus, ¿vale? Y pues, es por eso que se necesita una dosis de refuerzo a los 20 días. Por eso, de las vacunas que llegan hoy día, pues, divídele para dos, porque será solo para 40 mil personas, las dos dosis, de las 80 mil que llegan hoy día. Efectos secundarios de la vacuna. Fíjate, la vacuna cerca, tiene cerca de seis productos químicos diferentes que van dentro. El más importante es del antígeno. El antígeno es ese RNA en la vacuna de Pfizer, que le va a decir a nuestras células cómo producir muchas espinitas igualitas a las del COVID. Y que les va a hacer producir a las células espinitas como la del COVID, ¿no? Y tiene como cinco productos químicos más, que son los excipientes famosos que debes haber visto, pero que básicamente son tensoactivos, agentes estabilizadores de pH, tensoactivos, estabilizadores de pH, ¿qué más tiene? Aglutinantes, preservantes, etcétera, ¿no? Entonces, esos que le acompañan a la vacuna ya son probados de que no te causa ningún efecto. El efecto que podría venir de la vacuna es capaz que a nuestras células no les cae muy bien producir proteínas innecesarias, porque la célula debe trabajar para algo que le sirva, ¿no? Entonces, por eso que esas proteínas que produce la célula, como no tienen función dentro de la célula propiamente dicha, las saca afuera y chao, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, los efectos secundarios de las vacunas se van a ver en el, en el transcurrir del tiempo, ¿no? Fíjate que ya están superadas fase 3, y ahora estamos ya tratando de inocular a muchísimas más personas que a la fase 3 la vacuna, ¿no? De aquí saldrán resultados, de aquí saldrán resultados, chicos, y podremos saber qué efectos tienen estas vacunas. Yo pienso que en un transcurso de un, por lo menos un año más, para el 2022, ya tendremos claro cuáles son los efectos de las vacunas. Lo que sí te puedo decir yo ahora es que no te va a salir un cuerno de unicornio, no te están poniendo un chip para rastrearte, porque ya solito lo haces cada vez que subes información a las redes sociales, que eso es otro tema, y eso. Pero se requiere tiempo, se requiere tiempo de experimentar sobre muchísimas personas para poder decir qué efectos secundarios va a tener, ¿no? Ya está claro que si hay personas hipertensas, personas con problemas de coagulación en sangre, no recomiendan colocar la vacuna, pues es lo que han visto de las fases anteriores. Ya, Belén Anaís, Sánchez. Buenos días, Inge. Una pregunta, ¿por qué la vacuna debe estar a tan baja temperatura? ¿Por qué decía que tenía que estar a menos 80 grados centígrados? Por eso era difícil que se roben. Ya, exactamente, justamente por esto que tú ves aquí, mi estimada, mi estimada Belén Anaís. Mira, la vacuna, la de Pfizer, ¿no es cierto? Lleva por dentro este RNA. Si le ves que la imagen, que está súper explicativa, ¿no es cierto? El RNA, digamos que tiene una estructura como que fuera la mitad de las hebras del DNA, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hace el RNA es copiar información del DNA, o sea, copia la información, o sea, se pega a las bases complementarias, y esta información que está aquí en las bases, la lleva a la célula para que la célula produzca una proteína, ¿sí? Eso se llama transcripción, como se ve aquí en nuestra imagen, ¿verdad? Las moléculas de RNA, al no estar en doble hebra, así como tú le ves al DNA, son inestables. ¿Qué significa que sean inestables? Que no son duraderas, como tal, mucho tiempo. No son duraderas como tal, mucho tiempo. Entonces, es por eso que debe estar bien fría, esa vacuna, porque como tiene RNA por dentro, RNA recombinante, pues, pues, si no está friecita, este RNA pierde su estructura, y si pierde su estructura, pierde su función. Entonces, si las vacunas no son tratadas adecuadamente, en la temperatura, como lo recomienda el fabricante, pues, lo que tendríamos es agüita con proteínas, más los otros químicos, y eso inyectado a nuestra, inyectado a las personas, pues, no le haría absolutamente nada. Es por eso, porque la vacuna es de RNA. ¿Sí? Fíjate que las otras vacunas, las que dicen que se puede mantener, la rusa, se pueden mantener, como es esto, en temperatura de congelador normal, de casa, ¿verdad? Pues, tendrán otra base, tendrán otra base que no sea RNA. Entonces, por eso, se necesita mucha temperatura, muy baja, para mantener esta molécula, pues, estable, por más tiempo, ¿no? Ya. Bueno, las preguntas, continúo con mi exposición de polímeros, aquí estamos. Entonces, ya te digo, estos de aquí, ¡puf! Madre de Dios, la importancia que tienen estos polímeros, DNA y RNA, no tienes ni idea de la importancia que está dentro de nuestras células. ¡Ojo! ¿Sí? Cada vez que nosotros generamos nuevas células, se está copiando parte del DNA, ¿no es cierto? A través del RNA, y pues, eso es lo que, así se reproducen las células, así las células hacen lo que tienen que hacer, producir proteínas, que nos crece el pelo, ¿no es cierto? Esto es una proteína que está creciendo, que nos crecen las uñas, son proteínas que están creciendo, y para que se formen estas proteínas, ejemplos súper simples, uñas o cabello, necesita células que estén fabricando esto, la única forma de crear proteínas como tal, es en las células, no hay más, o sea, es por eso que no nos inyectan, no nos inyectan directamente las proteínas del COVID, dices, claro, o sea, ¿y por qué mejor no inyectar directamente las espinitas del COVID? Si lo que queremos es que el sistema inmune se active, no puedes fabricar proteínas fuera de las células, no hay cómo, termodinámicamente es imposible, no hay manera de fabricar proteínas fuera de las células, ya está, entonces mejor introducimos la información que le dice a la célula, cómo crear la proteína, bueno, bien, entonces, DNA, ¿no es cierto? DNA, RNA, que son bases nitrogenadas, básicamente, heteropolímeros, polímeros naturales, y otro de los polímeros que ya les mencioné, ¿verdad? Son proteínas, proteínas, todos los polímeros naturales, ¿sí? Aquí podríamos ponerle a la seda, podríamos ponerle a la lana, en términos generales, ¿no es cierto? Como ejemplos de las proteínas, ¿sí? Todos los polímeros naturales, a excepción de los carbohidratos, son heteropolímeros, ¿sí? Carbohidratos, veamos si le ponemos aquí, qué sé yo, un número uno, con esto le estamos diciendo que es un homopolímero, son moléculas de glucosa repetidas muchas veces, las vamos a estudiar, mientras que lo que son las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Y lo que son las proteínas, tal vez aquí estas pongamos otro, no, no, uno de estos, ya, eh, ay, no, yo quiero quitar, ¿cómo quito? Eso, ya, eh, lo que son proteínas, y enzimas, pues también son heteropolímeros, es decir, muchas unidades, bueno, no son muchas, por ejemplo, para hacer DNA, necesitas cuatro moléculas, y ya con esas cuatro moléculas, tienes toda la información que tú quieras, para hacer RNA, también necesitas cuatro moléculas, para hacer proteínas, necesitas 20 moléculas, no necesitas más, entonces una proteína, las más conocidas para nosotros, pelo, las más, eh, uña, verdad, proteína, las fibras de nuestros músculos, son proteínas, ¿de acuerdo? Para hacer eso, ya te digo, necesitas 20 componentes, aquí en las uñas hay tres, en las, en las, repetidos muchas veces, ¿no? Aquí en los cabellos, hay como seis de estas unidades, me parece que es, el cabello, seis o ocho, no estoy seguro, de todas las proteínas, repetidas muchas, muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿por qué es lo que crece el cabello? Dices, ahora tengo un cabello muy largo, ¿no es cierto? Es porque las células, que están dentro ahí, del, del, del folículo del cabello, pues van, eh, aumentando unidades, repetitivas, ¿no es cierto? De esas, de, del cabello, y es por eso que el cabello va creciendo, desde dentro, hacia afuera, ¿no? Y son proteínas, ¿de acuerdo? Ya, dentro de los sintet, a ver, Melanie y Brigitte, ¿qué dice doña Melanie? Pregúntale. ¿Y de qué dependería que a una persona le crezca más el cabello que a otra? Fíjate que ahí ya caemos en cuán rápido funcionan las células de la persona que le crece más rápido el cabello que otros. A mí me crece muy lento el cabello. Si ustedes ven el cabello que tengo ahora, este no me lo he cortado en, ya va a ser un año, ya va a ser un año y más, o cumplo un año de no cortarme el cabello, y fíjate, me ha crecido pero poquito, ¿sí? Un cabello de otras personas que en un año pues ya tendrían una melena que les llega acá abajo, ¿no es cierto? Hasta los hombros. ¿Por qué a unas crece más que a otras? Ya te digo, pienso en la bioquímica, pienso en la biotecnología, que son mis líneas, y te diría que eso va, depende de qué tan rápido funcionen las células, para que una célula haga cosas, ¿no es cierto? Necesita de impulsos de los genes, ¿no es cierto? Entonces la parte genética le dirá, oye, haz mucho, mucho, mucho pelo, o haz que crezca mucho cabello, en el caso de nosotros los varones, pues la barba, el bigote, ¿no es cierto? Aquí en el pecho hay algunos, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de la genética, definitivamente, yo creo que depende de la genética de las personas, ¿sí? Chévere. Entonces, ah, mira, a los carbohidratos, vamos a ponerles una cruz, no porque sean malos, sino porque no son, estos son homopolímeros, homopolímeros, muchas unidades repetidas, heteropolímeros, y pocas unidades repetidas. Bien, dentro de los sintéticos, caucho natural, obviamente, ¿no? Caucho natural, a eso, porque también hay un caucho sintético, que podríamos colocar acá. Bien, pongámosle aquí, caucho sintético. Ya. ¿Qué otros polímeros? Sí, los naturales, déjame ver si es que tenemos más polímeros, más naturales, más. No, yo creo que aquí ya con esto cubrimos bastantísimo. Proteínas, DNA, RNA, carbohidratos, que son homopolímeros, y las moléculas naturales, que son los lípidos, los lípidos no son poliméricos. Por ahí empecemos. Son moléculas grandotas, sí, pero no son polímeros, para nada son polímeros. Bien, los sintéticos, ¿qué nombre de polímeros sintéticos se les cruza por la cabeza, chicos? ¿Qué nombre de polímeros sintéticos? El nylon. Nylon, sí, muy bien, el nylon 66, esto revolucionó el siglo XX, ¿no? Que no solo en ropa, ¿sí? No solo en ropa, sino pues en muchas, en muchas otras ramas naturales y sintéticos, esto de las fibras. Ya, perfecto. Bien, otros polímeros sintéticos, o que no sé. ¿Cuál es? PVC. PVC, sí, los tubos de PVC, ¿no? En la casa, pues, en los sifones, esas cosas, PVC, policloruro de vinilo, ya, más nombres. ¿Poliuretano también? ¿Un ejemplo de poliuretano? Sí, estoy de acuerdo, poliuretano. Poliuretano. Ya, un ejemplo, un ejemplo de nylon, a ver, ¿dónde tienen nylon en la casa ustedes? A ver, chicos, veamos si es que, si es que, si les digo, busquen algo de nylon en su casa, ¿qué es lo que ustedes me traerían? Comúnmente podría ser las medias que usamos las mujeres. Esto causó una revolución, chicas, si es que quieren hacer un poco de historia en la ciencia, vean cómo cambió el mundo completo en el instante en que apareció las panty, ¿no es cierto? Las medias nylon, que les llamamos aquí, ¿no es cierto? Medias de nylon. Hay unas historias increíbles en internet cuando se habla de esto de las medias de nylon, ¿no? Ya. ¿Qué más cosas de nylon? Si les dijera, a ver, tráiganme cositas de nylon, de la casa. Ya, me traen las medias de, que utilizan las damas, ¿qué más me traerían? Los varones, ¿qué me traerían? De nylon. Una cuerda de guitarra. ¿Una? Las cuerdas de la guitarra. Hay algunas que son de nylon, otras son metálicas, ¿no? ¿Sí? Más cosas. Cuerdas de amarrar. Sí, hay varias cuerdas que son de nylon. Por ejemplo, los hilos de pesca. No sé si han visto los hilos de pesca. Esos son hilos de nylon. O hilo nylon. Si vas a comprar hilo para tu caña de pescar, son hilos nylon. Ya. ¿Qué más me traerían los varones? De nylon. ¿Qué más me traerían los varones? ¿Qué más me traerían los varones de nylon? Si quieren, pueden consultar en la red. Para que se sorprendan. Pónganle ahí al Google. Pónganle, ¿qué está hecho de nylon? ¿Qué está hecho de nylon? Por ejemplo. Veamos qué nos pone. Mira, hilos, cualquier cantidad. Cuerdas para aburrirte. ¿Sí? Cepillos de 10. Sí, las cerdas de los cepillos de dientes. Las cerdas de los cepillos de dientes. Del cabo fórtex. Mira, no sé si es que has escuchado la palabra cabo fórtex. Cuando vas a la ferretería. Telas, claro, por supuesto. Estas maletas son de nylon, ¿no es cierto? Algunos globos, etcétera, ¿no? Bien, aquí están las panties que me decían ustedes. Fíjate, las medias nylon, ¿sí? La correa del perro. La correa del perro. Bueno, el plástico es una cosa, pero la correa que está por dentro es otra, ¿no? Ropa. A veces los impermeables son hechos de nylon, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Las telas de las velas de los barcos es nylon también. Bueno, esto es de lo deseado. No sé, estoy seguro si es que es nylon. Ya. Si yo les digo, tráiganme cosas de PVC de la casa, ¿qué me traerían? Cosas de PVC, de policloruro de vinilo. Puede ser un tubo. Los tubos, bueno, no vayan a sacar los tubos, ¿no es cierto? Los tubos del desagüe, ¿verdad? ¿Qué está hecho de PVC? Pongamos. Pongámosle aquí al señor Google. ¿Qué está hecho de PVC? Vamos a ver. Mira, tubos, tubos para aburrirse, ¿no es cierto? Tubos, perfiles, cañerías, mangueras, mira, las mangueras de PVC, los recipientes de los platos, fíjate, donde para poner los platos, ¿no es cierto? PVC para aburrirse, tubos. Ya. Si les digo, tráiganme cosas de poliuretano de la casa. ¿Qué es lo que está hecho de PVC para el cuarto plato? ¿Cómo? ¿Cómo? Las esponjas con las que se lavan los platos. Las esponjas con las que se lavan los platos. ¿Ese será poliuretano? No estoy seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. No estoy seguro. ¿Algunas plantas de los zapatos? ¿De poliuretano? Sí, puede ser. También las típicas bandejas, estas blancas que te vende la comida, que te vas a comprar una salchipapa, donde la vecina, ¿no es cierto? Y le dices, no, 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 vecina, ahorita por el COVID, mándeme para llevar. Y te ponen unas, las tarrinitas blancas, ¿sí? Eso es poliuretano. O te vas a comprar una carne en el supermercado, y te venden la carne en una como tarrinita blanca que viene con una lámina encima. Eso es poliuretano. La famosa espumaflex. Mira. ¿Qué está hecho de poliuretano? Poliuretano. Uretano. Eso. Vamos a ver. Mira. Ah, sí, mira, las esponjas de lavado. No sabía. Ah, sí, las esponjas son poliuretano. Sí, por supuesto. Sí. En el carro tienes, pues, componentes de poliuretano. Hay implementos de ropa que está de poliuretano. Pelotas de fútbol. ¿Qué más tenemos? Esponjas en los colchones, puede ser, según esta imagen. La espumaflex. La famosa espumaflex de poliuretano. Sí. Hay estas como espumas, preservativos también. Bueno, sin látex, eso es otro polímero. Sí. Mira, colchones, esponjas. Pucha, si el poliuretano está en... Ah, no. Las bandejitas estas, perdón, esta es poliestireno. Uy, perdón, ahí sí me confundí. Las bandejitas blancas de comida es poliestireno, es poliuretano. Sí. Bien, entonces aquí le ponemos en nuestro mapa mental poliuretano, pongámosle esponjas. Ya. ¿Qué otro polímero han escuchado? De los sintéticos. Si alguna pregunta, ¿y los biopolímeros son... ¿entrarían en estos grupos? Ya están aquí, pues mira, carbohidratos, DNA, RNA, proteínas, esos son biopolímeros. ¿Cómo están? Son los naturales. Los que están relacionados con la vida. Que puedas tener polímeros sintéticos que tengan una estructura similar a un polímero que se hace en la vida, sí, bueno, eso es otra cosa. Por eso te puse caucho natural y por aquí te puse el caucho sintético. ¿De acuerdo? Pero los polímeros naturales, ¿sí? O polímeros relacionados con la vida son estos tres de aquí. Homopolímeros y heteropolímeros estos de acá. ¿Vale? También hay otros del PHA, me parece, déjame ver, PHA, me parece que son las siglas de este polímero natural, PHA. Sí, los polihidros y alcanoatos, ¿de acuerdo? PHA, polímeros. Los polihidros y carbonatos, que están estos de aquí, que también salen de las células, ¿no? Los polihidros y alcanoatos, que también son, que están repetidos, que están en las células, que es un tipo especial de plástico, ¿sí? Pero estos se los puede hacer por fuera. Eso es una de las cosas interesantes. Estos, estos polihidros y alcanoatos, se los puede hacer por fuera de una célula. Lo que necesitas de ley célula para hacerlas, son lo que te digo, proteínas DNA. Eso no puedes hacer fuera de la célula. Bien. Más nombres de las cosas que se encuentran alrededor de ustedes. ¿Qué les suena? ¿Qué han escuchado? Plásticos. Bueno, plástico es una palabra súper grande, ¿no? Súper, súper grande. Engloba muchos de estos materiales estéticos. Etilenos, esos. Es que aquí hay varios. Polietilenos, poliestilenos. Mira, lo damos de aquí. Polietilenos, etilenos. Hay otros más que son los poliestilenos. Poliestilenos, ¿sí? Polietilenos, ¿qué más? Poliestilenos, más nombres. Cambia, ¿no? Etilenos, estilenos, el nombre va cambiando también. Más nombres que se les ha cruzado por ahí por la vida. Los polipropilenos. Polipropilenos, sí. Vamos a ver, polipropilenos, polipropilenos, ajá. ¿De qué están hechas las botellas? Las famosas botellas de plástico, las de agua, así como esta de mi alcohol gel. ¿Han escuchado las famosas botellas de? Son tres letras que se le habla muchísimo. PET. PET. ¿Saben qué es el PET? PET. Polietileneteleftarato. Polietileneteleftarato. Polietilenteleftarato, el famoso PET. Más cosas. A ver, ¿qué otras cosas se les cruza por ahí por la cabeza? De sintéticos. Veamos qué son los polietilenos. Veamos qué está hecho según el buscador. ¿Qué está hecho de polietilenos? ¿Qué está hecho de polietileno? Vamos a ver con qué nos encontramos. Polietileno, pues ahí tienes envases plásticos, todo lo que tú dices plásticos, estos chanchitos donde pones el agua, aquí tienes el polietileno, fíjate, láminas, botellas de polietileno, cintas adhesivas, etcétera, etcétera. Hay polietilenos y polímeros de alta densidad y baja densidad. ¿Qué les suena a esa palabra? Alta densidad, baja densidad. Plantillas, mira, polietileno, árboles de Navidad, juguetes de polietileno. ¿Sí? Bien, cuéntenme, que pongamos chanchitos de agua. ¿Qué les suena a ustedes, polietilenos? Capaz que el polietilente de este rato, el buscador, le clasifica dentro de esto, a veras, jugamos aquí, juguetes, juguetes, ¿qué más fue lo que vimos? Tanques de agua, recipientes plásticos, recipientes, ¿verdad? Ya, polietilenos. ¿Qué les dice, si yo les digo, hay polímeros de alta densidad y polímeros de baja densidad? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí está el polietileno. Fíjate, estas son las cosas más famosas del polietileno que hay. ¿Sí? Las bandejitas estas de comida, donde le pides a la vecina que te venda la salchipapa, o los vasitos de estos típicos blancos que te dan cuando te vas a tomar, bueno, nos íbamos a tomarnos un canelazo en fiestas de Quito, ¿no es cierto? La espuma flex, poliestileno a morir. Donde vienen empacadas las, te compraste un reloj, o te compraste una tele, te compraste una refri, aquí viene, pues, empacada, ¿no? El poliestileno. ¿Sí? Entonces aquí pongamos espuma flex, poliestilenos, esto es empaques, las bandejas blancas, bandejas de comida, bandejas y vasos de comida, ¿verdad? ¿Qué más tenemos de poliestilenos? Empaques, embalajes, esta sería una buena palabra, embalajes. Bien, veamos los polipropilenos, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que el buscador nos pone como polipropileno? Polipropileno, entera. Las láminas, básicamente las láminas, miren, estas láminas que recubren los alimentos, polipropileno, ¿sí? Las cintas, láminas, miren, qué interesante, en todo nuestro mundo, armadores de polietileno, miren, pero aquí está, ¿sí ven este que aparece el LD? ¿Sí? Polietileno o polipropileno, si es que es PP, polipropileno, si es que es PE, polietileno. LD es low density, baja densidad, alta densidad, y es lo que te preguntaba antes, ¿qué, qué me dirías que te trae a la cabeza el que yo te diga que hay polímeros de baja densidad y polímeros de alta densidad? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan chicos? ¿Aló? ¿Qué es el que se conoce? ¿Qué? ¿Alguien? Ahí ya, Denise Dayana, al menos usted sí me escucha. Sí, que sí, sino que estaba con problemas de internet, no sé si, recién me acabo de conectar otra vez en la reunión, que no. Sí se le escucha, profe. Sí, entonces, pero párenme y vola. Ya mismo acabo. ¿Cuánto vamos de clase? Una hora, pero menos media hora de cuento de la vida del profesor, que claro que tampoco les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, cuente. Ah, me falta el PET. ¿Qué está hecho de PET? Sí, preguntémosle al buscador qué está hecho de polietilente leftarato. Polietilente leftarato. Tereftalato. Polietileno leftarato. Todo lo que es botellas, ¿no es cierto? El famoso PET. Blue jeans también están hechos de PET. Si sabían que hay ropa que está hecha de PET. Sí, tú puedes coger estas botellas, romperlas en pedacitos, truco, 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 y les transformas en ropa. ¿Sí? Les transformas en ropa en fibras. Así que, en el mundo textil no tienes idea la cantidad de fibras que hay. Y eso, a ver, pero vamos, vamos por partes. Polietilente leftarato, por aquí pongamos las típicas botellas de agua. Botellas de agua. Ya. Y viene mi pregunta otra vez. ¿Qué les viene a ustedes a la cabeza si les digo que los polímeros tienen densidad, obviamente, como toda molécula, pero hay alta densidad, baja densidad? ¿Qué les, qué les, qué les, con qué se les, se les conecta la cabeza así? ¿Qué cortocircuito les da cuando escuchan esto? Alta densidad, baja densidad. Densidad alta es High Density, ¿no? HD, High Density, y si es que ves densidad baja, es LD, Low Density. ¿Sí? En la designación de los polímeros, que esto lo tenemos ahí, pues, bienísimo en casa. Ya. A ver, chicos, cuéntenme, hablen, hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué creo que es? La resistencia del material. Ya, ¿qué más podría ser? Resistencia, sí. La flexibilidad. Flexibilidad, correcto, sí, propiedad, es la densidad, ¿verdad? Esto está asociado con resistencia. Uy, ¿dónde estoy escribiendo? Acá abajo. Ah, bueno, se remonestó, para que se vea. Eso, resistencia. La densidad está asociado con la flexibilidad. ¿Verdad? Ya. ¿Con qué más? ¿Qué otras ideas se les viene con esto de la... Dureza. ¿La cuál? Pureza, no. Pureza, no. Pureza, no. ¿Dureza? Dureza. Dureza, sí. Propiedades mecánicas, básicamente, del polímero, ¿no? Dureza, sí. Pongámosle aquí, dureza, pero todo esto lo podemos juntar en lo que son propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas, uy, está muy en largo esto. Prop, mecánicas, ¿verdad? ¿Cómo? Digamos, resistencia, digamos, flexibilidad, digamos, dureza, ¿verdad? ¿Y de qué creen ustedes que depende que tengamos un polímero de alta densidad o un polímero de baja densidad? ¿De qué dependemos? Un check que dice que la alta densidad de un polímero se da porque tiene menos presencia de ramificaciones en la alta densidad y en la baja densidad que tiene más ramificaciones de la estructura. Si tienes más ramificaciones, le das más espacio a los espacios huecos, ¿cierto? Veamos si es que me puede explicar. Gracias, Dennis, es por eso pongámosle High Density High Density Density Polymer Polymer No, High Density como es fotografía electrónica Polymer Electronic Photography 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 Uy Uf Bueno, veamos si es que nos encontramos. Ya, mira, esto de aquí es una muy buena, es una muy buena, pero esto es del grafito, me parece, ¿no? Graph Density Three Density Monodoyer, bueno, alta densidad significa de que tienes poco espacio entre las moléculas por esto de las ramificaciones, baja densidad significa de que tienes pues más ramificaciones, más espacio, ¿no es cierto? Más espacio entre las ramificaciones, ¿y cómo obtienes? Ah, mira, ¿sí? High Density Polyethileno, Low Density Polyethileno, Low Low Density Polyethileno, fíjate, ¿sí? Pues, si tienes, esto de acá pues tienes más espacio y si tienes más espacio pues cada vez pierde densidad el polímero porque hay más huecos entre las moléculas. ¿Quién decide si sacas un polímero de alta densidad, de baja densidad o de muy, muy baja densidad? Tú, como ingeniero químico, ¿sí? ¿en función de qué? De las condiciones del proceso en la cual tú obtengas tu polímero. Veamos, yo creo que la práctica de esta, de esta, de esta unidad será como esto que haga un polímero en la casa. Ustedes sería espectacular. Estamos preparando esa práctica. Veamos, ¿de acuerdo? ¿cómo se obtiene esto de estas propiedades? Depende de la reacción, ¿sí? Para tener, darle distintas propiedades al polímero, mecánicas y químicas, porque en la parte, en la parte química está a veces que, qué sé yo, si es que reacciona o no reacciona. Esto de la alta densidad, baja densidad, también depende qué tan permeables son los polímeros a las otras moléculas, ¿sí? Estos films que van encima de la carne, por ejemplo, son porosos para ciertas moléculas, mientras que no dejan pasar otras moléculas. Es por eso que cuando se empaca esa carne, dicen, están empacados en atmósferas inertes. Una atmósfera inerte podría ser nitrógeno, una atmósfera inerte podría ser CO2. Entonces, ¿qué significa que sea eso inerte? Que adentro se mantiene el CO2. Significa que no le deja salir a la molécula del CO2. Por ejemplo, le puede dejar pasar a las moléculas del oxígeno o puede dejarle pasar a las moléculas del agua. ¿Sí? Bien. Densidad, quiero que les quede esta idea de la cabeza. Dependiendo de esas ramificaciones que van teniendo los polímeros, ¿sí? Obtendremos algo de alta densidad o de baja densidad y que de ahí saldrán lo que son propiedades mecánicas, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene eso? Depende de la reacción que tú sigas. Depende de las condiciones del proceso que tú ejecutes de tu reactor y pues bueno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante la alta y la baja densidad. Bien, guardémoslo de propiedades para seguirle completando otro día. Hablamos del de sintéticos, ¿sí? ¿Qué otros nombres de polímeros sintéticos les vienen a la cabeza? El teflón. El teflón, correcto. Veamos qué está hecho de teflón. Uy, perdón. Teflón. Bastantes cosas hechas de teflón, ¿no es cierto? Vamos a nuestro gran amigo. ¿Dónde está? Aquí le ponemos la pregunta ¿Qué? Con tilde ¿Qué? Está hecho de teflón. Entra. Hoyas de teflón, mira, las cintas estas para empacar, ¿verdad? utensilios de cocina. ¿Qué más tenemos? Tuberías. A veces las planchas están hechas de teflón. ¿Sí? Tuberías, perfiles. Y aquí pues tienes el teflón, ¿no? La unidad. Fíjate, muchos flúor por todos los lados. ¿Sí? Ya vamos a tratar de entendernos, ¿cierto? Cuando se habla de las propiedades químicas de los polímeros, ¿qué tan estable es esto del teflón a la temperatura? Es verdad que si ya se empieza a raspar el teflón aquí en el sartén, ya mejor no vale cocinar en ese sartén porque te estás comiendo moléculas que pueden ser cancerígenas, etcétera, etcétera. Pues eso lo vamos a descubrir en el tema del teflón. Bien, cuéntenme más nombres. Teflón, aquí pongamos utensilios de cocina. Ya, echen ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre se les viene a la cabeza? ¿Podría ser las poliamidas? Sí, sí, por supuesto, eso para la ropa es B, número uno. Poliamidas. Esto para lo que es ropa, puf, maravilloso. Las licras, veamos qué nos sale en nuestro amigo el buscador. Sí, poliamidas. Echen. Mira, poliéster, que ya vimos los poliésteres, ¿no? Poliamida, y aquí los tienes, ¿no? Mira, hay tejidos, esto está en fibras totalmente, ¿no? Y los de poliamida, ¿sí? El Kevlar es una poliamida, mira, aquí la tienes, he escuchado del Kevlar, ¿no? ¿no te dice nada el Kevlar? Los chicos de los varones no les dicen nada el Kevlar. A las chicas les dice algo el Kevlar, súper famoso el Kevlar. Poliamidas, esto es Kevlar. Un buen ejemplo de una poliamida es el Kevlar y pues lo que son efibas textiles. las hermosas poliamidas. ¡Au! Nadie me dice nada si le dice el Kevlar algo. Ya me dejaron. No doy ni idea. O sea, el Kevlar yo sé que lo utilizan para este chaleco antibalas. Sí, correcto. Casco de Kevlar, balas de Kevlar, chalecos antibalas de Kevlar, estos cascos del ejército americano que salen mucho en las películas, fíjate, Kevlar es un polímero súper resistente, chalecos antibalas, pongamos proyectiles, balas de Kevlar, municiones, municiones de Kevlar, imágenes del Kevlar, por ejemplo, es una fibra del siglo XXI como tal mía, balas de Kevlar, chalecos antibalas, ¿dónde está un chaleco de Kevlar? municiones, pongamos, ¿qué se construye con Kevlar? ¿qué se hace con Kevlar? Guantes, chalecos, esto es una fibra increíble, ¿sí? Súper resistente, súper dura, mira, estos de los antimotines es Kevlar, polímeros, mira, ahí están los chalecos de los policías, ¿no? Los chalecos antibalas. Bien, más polímeros que les llame la atención o que han escuchado en la vida, en su vida cotidiana, ¿podrían entender ustedes, muchachos, del mundo actual sin los polímeros? ¿qué me dicen? ¿cómo vivían antes de no tener Kevlar, de no tener PET, poliertilenos, poliestirenos, poliuretanos, PVC? ¿cómo vivían antes? ¿qué materiales se utilizaban? Bueno, para las tuberías se utilizaba metales, ¿no? Hierro. Posiblemente a la casa de los abuelos ustedes podrían ver las tuberías metálicas por ahí andando, no sé. Hay tubería de cobre también para lo que es transporte de agua en casa. Ya, pero las bolsas, las fundas, ¿de qué harían las fundas antes los abuelos? ¿tendrían fundas plásticas? Papel. Fundas de papel o fundas de tela, ¿no? o canasto y vas a hacer la compra con canasto, no sé si es que han visto alguna vez los canastos, seguro que sí. Ahora ponemos las fundas en los canastos y vamos llevándole el canasto, ¿no es cierto? Si compraban algo para llevar, imagínate, comida para llevar, ir a un restaurante y llevar la comida, ¿en qué se llevaban los abuelos de eso antes? ¿o no existía ese negocio? ¿Has conversado con tu abuelo alguna vez de esto? Sus abuelos ya deben ser abuelos, a ver, déjame pensar, sus abuelos deben haber nacido en los años cincuenta, ¿puede ser? Inge, los almuerzos, bueno, me acuerdo de mi abuelita que decía que se llevaba en la hoja de banano o ese tipo de cosas porque no había el plástico como tal y los recipientes. Exactamente, ajá, no había el plástico como tal, las hojas, sí, porque las viandas, las viandas eran metálicas, yo me acuerdo que mi abuelo cuando trabajaba en la mina me contaba que les llevaban la vianda metálica, así, los recipientes de la comida en metal, ¿sí? No había plástico, metal en fibras de ropa, algodón, lana y ya pare de contar y con todas las limitaciones que eso involucra tenerlo, ¿no? ¿sí? Las cajas eran, por ejemplo, ibas a comprar galletas y te vendían en cajas metálicas, ¿sí? Cajas metálicas porque en cajas plásticas nada, ¿sí? La carne, por ejemplo, ¿cómo crees que compraba la carne antes? Que todavía se lo sigue haciendo en los mercados, ahora te ponen una bolsa plástica, pero sacaban el producto y tenía que venir en la cadena de frío con los bloques de hielo y ibas a la carnicería, seguro que han visitado ustedes alguna carnicería alguna vez, ¿no? ¿sí? En el cual van llevando las canales de las redes y ese mismo rato te van cortando y si no te ponían un poquito de papel o papel encerado y lleve la carne a la casa. No sé si has vivido eso o les consultado a los abuelitos. Bueno, yo se lo vi una vez y le amarraron con un cordoncito y ya. Exactamente. Definitivamente nuestro mundo ha cambiado. ¿Tienen ahí otro nombre de polímero sintético que se les cruce por ahí de la vida diaria? Policarbonato. Policarbonato, muy buena idea. ¿Qué está hecho el policarbonato? Fibra de vidrio. Policarbonato, pongámosle. La fibra de vidrio, no recuerdo exactamente qué es, vamos a ponerle. ¿Qué se hace con policarbonato? Estos son muchas de las cubiertas, ¿no? Los CDs, ¿no? ¿Los qué? Los CDs, los discos. Ajá, los CDs, los policarbonato, ahí los tienes. Ya casi no se usan CDs. Ustedes utilizan CDs. Sí, para los películas. que tenemos todavía los DVDs antiguos. Pero ya muy poco, ¿no? Ya la forma más tradicional para ver Netflix de ver una película es streaming. Sí o qué? Streaming. Y a pocos se utilizan el CD. Ya mismo desaparecen. Incluso ya las computadoras novenos ya nos traen pues del hueco para meter el CD porque ve eso ya. Ni en los carros. ¿Cómo? Ni en los carros hay para poner CD. Exacto, ya ni en los carros hay para poner CD. Ya va a estar desapareciendo. Es tecnología que ya va muriendo. Cumplió su función y ya chao. Policarbonato, estos son cubiertas. Cubiertas, láminas. Alguien ya me preguntó de la fibra de vidrio láminas. Veamos porque nosotros le llamamos fibra de vidrio pero no recuerdo en este instante qué es la fibra de vidrio. Fibra de vidrio. ¿Es un polímero esto? Veamos qué tipo de polímero es la fibra de vidrio. de acuerdo a la Wikipedia. Esto no estoy seguro. Dióxido de silicio, fíjate, extremadamente finos. Pero no creo que le califican como polímero. Déjame ver. Ah, sí, es un polímero, sí. Es un polímero de dióxido de silicio. Interesante. Esto sí es muy chévere. Pongámosle aquí es algo que también me voy enterando. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. ¿No es cierto? Según la Wikipedia, esto es el polímero de SIO2. SIO2 y es fibras. Bien. Más nombres de polímeros que les que les vayan a la cabeza ya para ir terminando esta introducción. El polimetil metacrilato. Ah, estos también es de otro mundo. Metacrilatos. Estos les encantan a los amigos, a los amigos de dentista, les encantan los metacrilatos. ¿Qué se hace con metacrilatos? Más plásticos, fíjate. La brujita. Mira, ahí tienes los adhesivos, los metacrilatos. La brujita, esas cosas que van pegando, ¿no? Ajá. Láminas. Y aquí tienes el metacrilato de metilo. Pongamos aquí pegamentos adhesivos. Adhesivos. Láminas. Ya. Los metacrilatos. Más nombres que les vengan a la cabeza de lo que tienen ahí naturalmente ustedes. ¿Qué? Yo escuché, bueno, no sé, la fibra de carbono que es de los poliacrílicos. Sí, es muy resistente, ¿no? Que es la fibra de carbono. Muy resistente, ¿no es cierto? Fibra de carbono, pero vamos a verle en Wikipedia. La Wikipedia es de las mejores cosas que hay. Fibra de carbono es excelente, carrocerías de los autos y tanta cosa, ¿no? Bicicletas, vamos, fibra de carbono. Así nada más y veamos qué nos dice la Wikipedia. Todo. Fibra de carbono Wikipedia, veamos qué nos pone, ¿de qué tipo de polímero es esto? Que no lo sé, que no lo sé, no estoy seguro. Fibra sintética, fibra de carbono, unión de millones de filamentos de carbono. poliacrilonitrilo. Se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. Ah, mira, es un derivado de un polímero. Guau, qué locura. Derivado de un polímero. Entonces, pongámosle aquí poliacrilonitrilo y de aquí sale lo que es fibra de carbono. Y vamos a ver de qué está hecho en nuestro mundo del poliacrilonitrilo. ¿Qué está hecho de poliacrilonitrilo? Ya. Lana sintética, mira. Toma ya. Imágenes. Es poliacrilonitrilo. Aquí lo tenemos. Veamos lo que nos dice la Wikipedia. Historia, copolímeros, nylon, que es la celulosa, termoplástico, etc. Ah, pero este es un copolímero, ¿no? Fibra sintética, se utiliza para hacer suéteres y las telas de las carpas. Ponle aquí nitrilo, fíjate qué interesante. Y, pues, vestimenta. Vestimenta y pongamos aquí carpas. Camping. Camping. Ya. Bien, chicos, entonces, sin estos polímeros, el desarrollo de los polímeros no podríamos concebir nuestro mundo tal cual como lo concebimos ahora, ¿sí? ¿Dónde está la fuente principal de estos polímeros? En esto llamado petróleo. ¿Sí? Ahí, en eso que sale del fondo de la Tierra, gracias a las reacciones químicas y reactores comandados por nosotros los ingenieros químicos, es lo que se puede tener todo, prácticamente todo lo que está alrededor. Yo regreso a ver a mi alrededor y si dejo a un lado el vidrio, ¿no es cierto? La cerámica, que son otro tipo de componentes, y, pues, todo es polimérico. Todo. Todo, todo, sin excepción. Incluso esta madera que está, sobre la cual está la plaquita esta que me dieron, es un polímero porque tiene un adhesivo y un conglomerante con la viruta de la celulosa. También dice que hay polímeros semisintéticos y me da un ejemplo como la nitrocelulosa. Sirve para pólvoras, dice, dinamitas, gelatinas, explosivos, ah, gelatinas explosivas o pinturas. La nitroglicerina también puede ser, ¿no? nitrocelulosa. La celulosa, es que, fíjate, nitro, el grupo NO2, y celulosa que es el polímero natural, ¿no? La celulosa es natural. Entonces, si a la celulosa le cambias uno de los OHs o varios de los OHs por NO2, pues, tienes nitrocelulosa. Y de ahí, por eso, lo que te decía polímero mixto o, ¿cómo era el nombre? Semisintético, dice aquí. Sintético, claro, porque la celulosa pues viene hecha de fuera como tal. No puedes hacer celulosa. A ver, ¿se puede hacer celulosa sintética? No. Necesitas de algo vivo para ser celulosa. Así es, se necesita de algo vivo también para ser celulosa. Bien, entonces, ¿toda esta introducción para qué? porque para poder hablar de todos estos polímeros, chicos, como vimos en el sílabo del inicio del día de hoy. ¿Dónde está mi sílabo? Uh, ya no se ve el sílabo. caramba. Bueno, como vimos en el sílabo, ¿verdad? De la química orgánica, ¿sí? Pues para poder entender todas estas fibras que están a nuestro alrededor, pues definitivamente tenemos que entender pues los caminos de polimerización, ¿sí? Los caminos, las reacciones de polimerización, porque es lo que te pongo aquí, fíjate, termoplástico, polimerización por adición, vía radical, escatiónica, este es el famosísimo catalizador de Siegler-Natta, ¿sí? Condensación, y pues donde se hablan de estos de aquí, poliamidas, poliésteres, policarbonatos, poliuretanos, ¿vale? Entonces, para poder entender, ya te digo, todas estas fibras que tenemos, estos materiales, los materiales que tenemos, tenemos que entender cómo se, cómo se, cómo se unen entre sí las moléculas, una tras otra, una tras otra, pues para, con ramificación, sin ramificación, para poder tener todas estos componentes, ¿no? Y sobre eso es lo que va nuestra unidad, nuestra unidad del día, que empezamos el día de hoy. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, de esta parte de aquí es una clase introductoria esta, por supuesto. Melanie y Brigitte, dígame. Inge, y el grafito también podría considerarse como un polímero. ¿Cuál? El grafito. El grafito es carbono, ¿no? Carbono polimérico, me parece que sí, carbono polimérico, pero eso es bastante natural, bastante natural es el grafito, déjame ver, comprobar lo que sí, mineral de carbono casi puro, de textura casi compacta, brillo metálico, graso al tacto, conductor de electricidad, sí. Sí, porque el grafito es carbono y está en la naturaleza, ¿no? Sí, polímero, es que deja, es que repetidos muchas veces el carbono, podría ser, sí, pero es que es así el grafito, no son las estructuras cristalinas del carbono, ajá, entonces, un cristal es un polímero, no necesariamente, los polímeros tienen una temperatura que es la temperatura de cristalización, pero no necesariamente un cristal es un polímero, entonces, yo no le consideraría el grafito como un, como un polímero como tal, ajá, bien, más preguntas, listo, si no hay preguntas, entonces, chicos, me despido, me despido, nos vemos la próxima semana y pues, mucha suerte en todo, para las personas que toman básicos conmigo, nos vemos a la hora, en la hora divertida a la una y tendrán visto el R, para enseñarles a hacer integrales numéricas con el R, por favor, de uno de los ejercicios que tenemos ahí del CP, vale, me despido, gracias, profe, ya se di, que te vaya, se desvane bonito, hasta luego, doc, suerte, hasta luego, doc, hasta luego, bien. Gracias.